El hecho que ha hecho la convocatoria el día viernes, el PNC ha estado trabajando y andamos en la selección de nuestros fiscales de la Junta de Sector de México. Y con nuestro candidato en área de la unidad estamos abiertos y digo, hoy en el distrito 6, ayer en el distrito 4, me han solicitado que tomando en consideración las declaraciones del presidente del PRI y del presidente del movimiento Dignidad con Dignidad, el señor Edgar Matamoro, pues no vamos a hacer esperar. Nosotros tenemos preparado la luz. Ya mañana lo vamos a invitar, decirle aquí estamos con los brazos abiertos. Eduardo, pongamos de garante a Matamoro, Edgar Matamoro, vámonos a mejor ir de ahí, poner la hora y la fecha cuando nos vemos. ¿Y por qué como garante de Garmatamoro? Porque en Garmatamoro dice que expresó, expresó que va a unir las dos fuerzas PNC y sí, pues está bien. Él es un hombre defensor de la unidad, también nosotros somos defensores de la unidad y queremos la unidad. Y vamos a demostrar que sí, con humildad, vamos a demostrarles que los pueblos del PNC están abiertos y que estamos en buena disposición para conversar en área de la unidad. Que el pueblo nicaragüense lo está demandando y yo creo que es obligación de que si somos opositores lo demostremos el día. Gracias. 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 Gracias.